... Estamos aquí precisamente porque el ministro trae una imposición, ¿no? Una imposición que quiere decir por dónde va a ir un trazado de un tren que Navarra creemos que no necesita. Un tren de alta velocidad que básicamente va a transportar solamente de pasajeros que quieren pasarlo desde Pamplona a Iruña hacia Gasteiz por toda Sacana y que por lo tanto va a hacer unos graves efectos medioambientales adversos, ¿no? Creemos que se debería hacer otro tipo de infraestructura. Digamos, el tren actual, que creemos que es adecuado para las necesidades de Navarra, tiene muchas posibilidades de mejorar. Actualmente tiene solamente una vía, pero se puede colocar una segunda vía a su lado de forma que tengamos ya doble vía y se duplique o triplique la capacidad de pasar trenes por esa vía. Por lo tanto, creemos que esa sería la forma adecuada de actuar en nuestro territorio. El dinero del TAP para gasto social, el dinero del TAP para gasto social. Creemos que en Navarra en este momento haya un debate sobre el modelo de tren que queremos, y lo que va a ser el día de la Nación hoy es que va a venir el ministro del TAP a decirle a Navarra qué modelo de tren quiere, qué modelo de la Nación hoy ha decidido el gobierno de Madrid, el gobierno de Madrid y el Partido Popular, que no es otro que el que en su momento pactaron con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Esta discrepancía ya ha sucedido hace unos cuantos meses, pero en todo caso lo que no entendemos es que se diga que es un acto de mera propaganda y que existe ahí tanto de ruptura a esa propaganda. Nosotros tenemos casi un acto de humillación del que el gobierno de Madrid quiere someter al gobierno a Navarra, y desgraciadamente entendemos que han caído en esa situación. Nosotros es un acto de propaganda, lo que tenemos que hacer es denunciar a la propaganda y estar aquí defendiendo que Navarra pueda ser en su modelo de tren.